A las 3 y 25 de la tarde, munido de un montón de papeles y de su resaltador, llega nuestro canciller, nuestro columnista de política exterior, el señor Santiago Eduardo Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que sigue ocurriendo en Medio Oriente, a dos meses y medio del conflicto entre Hamás, otros grupos armados y el Estado de Israel. Hay que decir que continúan los enfrentamientos en los territorios ocupados de Palestina y también sigue habiendo cruces entre Israel y Hezbollah y entre Israel y los hutíes de Yemen, que han atacado ciertas posiciones y ciertos barcos que atraviesan toda la región del Medio Oriente siempre y cuando estén pasando por puertos israelíes o sean barcos israelíes. Perdón, Santi, esos conflictos son en lugares distantes de Gaza, en el norte de Israel. Efectivamente. Ah, ok, o sea, Israel está en guerra grossa. En este caso al sur, digamos, ¿no? Sí, pero Israel está, sí, efectivamente, está en varios frentes. Esto lo venimos analizando. Ya hemos dicho varias veces esto. En las últimas semanas, en los últimos días, de alguna manera recrudeció el ataque de los hutíes, que es un grupo apoyado por Irán, una milicia shiita, digamos, una organización político-militar, a tal punto que el lunes pasado el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que iba a armar una especie de coalición internacional de países para, de alguna manera, asegurar que el flujo de comercio internacional por esta zona se mantuviera seguro, justamente contrarrestando estos ataques de parte de los hutíes, como se llaman, ¿no? ¿Cómo es exactamente que atacan? Atacan con drones, fundamentalmente, pero también han llegado a subirse a un barco y lo han terminado de controlar, digamos, ¿no? O sea, barcos que transportan no solamente petróleo, sino otras mercaderías. Y hay información, de alguna manera, confusa y contradictoria sobre, justamente, el origen de estos barcos. De hecho, se denegó en un momento que uno de los barcos que había sido atacado fuera propiamente israelí, pero, en realidad, se había dicho que era de Singapur, pero, en realidad, sí transportaba para Israel mercaderías, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esto es otro foco de conflicto en el cual, justamente, Estados Unidos se tiene que hacer cargo. Como mejor dicho, pasa a hacerse cargo, junto con otros países, para contrarrestar esta posible represalia por todo lo que está ocurriendo, justamente, en Gaza, ¿no? Esto es más al sur que Gaza. Efectivamente, sí. En el mar, pero lo que te decía del norte es que, en general, cuando atacan a Hezbollah, lo atacan en el Líbano, ¿no? Efectivamente. Ahí lo que ocurre sería la frontera norte de Israel con Líbano, donde hubo ataques esta semana. Lo que denunció el ejército israelí es que había habido cohetes lanzados desde el Líbano por la milicia de Hezbollah, a lo cual, justamente, hubo una represalia israelí de ataques a sitios e infraestructuras militares de la propia Hezbollah, ¿no? Obviamente, el foco central sigue siendo, como sabemos, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde anteayer se traspasó el número de 20.000 personas muertas. Así lo informó, justamente, el Ministerio de Sanidad de la Franja, que está en poder de jamás. Habría alrededor de 8.000 niños y niñas entre las personas muertas. Y, paralelamente, se sigue acumulando también, sobre todo, la muerte de soldados israelíes. Hay que decir que, hoy por la mañana, se informó, las fuerzas de defensa israelíes, informaron que hay 784 soldados heridos, de los cuales 179 están gravemente heridos. Y, desde el inicio del conflicto, desde el 7 de octubre, 471 soldados israelíes han perdido la vida, sobre todo a partir de la incursión terrestre en la Franja, que, como sabemos, ocurrió casi desde el principio. En un primer momento, tanteando la situación, pero después hicieron una ofensiva a una mayor escala. Recordemos que hubo una pausa humanitaria la última semana de noviembre, a partir de lo cual, el 1 de diciembre, finalizada esa pausa, que implicó el intercambio de prisioneros y rehenes en manos de Hamas, prisioneros palestinos en cárceles israelíes contra rehenes en manos de Hamas y otros grupos armados. Después de eso, el 1 de diciembre, se reanudó la incursión terrestre de Israel en la Franja de Gaza, fundamentalmente en el sur, y en los últimos días se intensificaron los ataques, a punto tal que habría alrededor de 300 muertos en las últimas 48 horas en la Franja de Gaza, que se suman a los que ya dijimos más de 20.000, se acumularon desde el 7 de octubre. ¿Hay alguna razón, Santi, por la que hayan recrudecido los combates? Bueno, de alguna manera, el objetivo central de Israel desde el principio fue descabezar militar y políticamente a Hamas. Nosotros hemos hablado largo y tendido de esto, de la imposibilidad de esto, en el sentido de que Hamas no es solamente una organización militar, sino también política que teje redes al interior de todo el territorio. De hecho, hay muchos analistas que indican que la autoridad palestina no tendría la posibilidad, digamos, la autoridad palestina en Cicordania no tendría la posibilidad de, justamente, hacerse cargo de la Franja de Gaza porque, efectivamente, es muy repelido en la Franja, y que, de hecho, los desarrollos que tuvieron lugar desde el 7 de octubre en adelante, lo que marcan es que jamás termina ganando más apoyo en la población por haber logrado, por ejemplo, el intercambio de prisioneros en su momento, en esa pausa humanitaria que duró una semana. Por la contraria, lo que, en todo caso, en lo que falló la autoridad palestina en Cicordania es en haber evitado que Israel, al calor del conflicto, pero incluso desde antes, a lo largo de todo este año, haya seguido asesinando los colonos, pero, fundamentalmente, el ejército israelí apoyando a esos colonos más palestinos y que, de hecho, haya habido, hasta el momento, más de 4.600 personas arrestadas en Cicordania por parte de las fuerzas de Israel. Por lo tanto, de alguna manera, se deslegitima, digamos, la autoridad palestina que tiene al mando a Fatah, a Muhammad Abbas, así se llama, el líder de 87 años, que también implica la necesidad de un recambio generacional para lo que es ese sector político en Palestina. Pero son los moderados esos, digamos. Serían los moderados, lo que, tradicionalmente, fue lo que dejó Arafat, la herencia política, pero que ha estado muy atravesado por situaciones de corrupción y de deslegitimación muy fuerte al interior de Cisjordania, incluso. No solamente en Gaza, cuando perdieron el poder allá por 2005. Lo que hay que decir también es que hace apenas una hora el Consejo de Seguridad de la ONU también trató este tema. Hubo negociaciones durante toda la semana para llegar a una resolución sobre el punto un borrador que había presentado el viernes pasado Emiratos Árabes Unidos. No se logró terminar de convencer a Estados Unidos para que aprobara ese borrador. Por lo tanto, lo que salió finalmente fue, con 13 votos a favor, la abstención de Rusia y la abstención de Estados Unidos, una declaración muy lavada que lo que apunta es a llevar a cabo medidas urgentes para permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos y crear las condiciones, dice, para el cese sostenible de hostilidades. Cuando habla de crear condiciones, de alguna manera está pateando la cosa para adelante. Lo que decía el borrador original, presentado por Emiratos Árabes, defendido por Rusia, fundamentalmente, aunque después se abstuvo porque justamente no salió en los términos que ellos querían, era una suspensión urgente de las hostilidades para permitir el acceso seguro de la ayuda humanitaria, pero también medidas urgentes para el cese sostenible de las hostilidades. Es decir, un cese al fuego inmediato, para decirlo rápidamente. Eso quedó de lado, Estados Unidos prevaleció, porque recordemos tiene poder de veto, al igual que Rusia, al igual que Gran Bretaña, al igual que Francia, al igual que China, dentro del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, de alguna manera terminó prevaleciendo el intento de Israel de seguir atacando la franja de Gaza y seguir incursionando en territorio, en el sur, ya como decíamos antes, ya no solo en el norte, y haciendo que en este momento, Ale, realmente estas cifras son espeluznantes. El programa mundial de alimentos indica que entre lo que va del mes y febrero se proyecta que la población de Gaza, que asciende aproximadamente en la franja 2.200.000 personas, el 26% se mantenga en una situación de hambre extremo o severo, el 53% en emergencia alimentaria y el 21% en crisis alimentaria. Es decir, ningún porcentaje de la población, 0% de la población de Gaza no tiene problemas en materia de alimentos. Hay matices entre las distintas necesidades a las cuales accede esa población, pero nadie come bien. Nadie come bien en lo más mínimo. En una franja que está, además, hacinada y donde vive cuánta gente. Como decíamos, 2.200.000, 2.300.000 personas. ¡Montonazo, boludo! Exactamente. Impresionante. Además de la destrucción, además de... Recordemos que el 6 de diciembre el propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, planteó en una carta que ya no había más lugar seguro en Gaza. Es decir, no se pueden esconder en ninguna parte del ataque israelí precisamente porque incursionaron ya no solo en el norte, sino en el sur. Originalmente el ataque de Israel había sido al norte de la franja buscando a las posiciones de jamás. Recordemos que todo esto también se empieza, por supuesto, con los ataques de jamás del 7 de octubre. A partir de lo cual incursionan en el norte y le dicen a la población que se traslade hacia el sur en lo que es un desplazamiento forzoso de la población, que es parte de los crímenes de guerra que también están en juego en el marco de este conflicto, pero después incursionan en el sur tras esa pausa humanitaria de una semana. Por lo tanto, efectivamente, ya no hay lugar a tal punto que esto pone una presión en Egipto que tiene el paso, digamos, de Rafás, justamente donde hay límite entre la franja de Gaza y Egipto para recibir una población que obviamente Egipto no quiere recibir, ¿no? Santi, al margen del Consejo de Seguridad, donde no votamos porque no somos un país del G7, un país rico. En algún momento hay, digamos, hay rotación y en este momento Ecuador tiene la presidencia, pero sí, no votamos. Pero te ponen de adorno. No, por supuesto. En la Asamblea General de la ONU, ¿cambió nuestra posición? Porque Milei dijo que se iba a alinear con Israel. En la Asamblea General de la ONU se votó el día 12 de diciembre, si mal no recuerdo, una resolución en la que se llamaba el cese al fuego. Argentina, que había votado una resolución semejante en octubre, cambió efectivamente su posición de voto a favor a abstención. Hay que tener en cuenta que en esa resolución no solamente se planteaba la necesidad de un cese al fuego humanitario inmediato, sino también que se demandaba la liberación, perdón, incondicional de los rehenes en manos de jamás. Porque mucho se dice que cuando se habla de estas resoluciones solamente se menciona el cese al fuego, pero no. También están presentes en estas resoluciones o estuvieron en la de octubre y en la de diciembre, que además tuvo más votos que la de octubre, a pesar del cambio de Argentina. Los rehenes. El tema de los rehenes. Es más, la primera resolución de octubre mencionaba literalmente a jamás y no mencionaba a Israel, para que te des una idea, ¿no? Algo semejante a lo que pasó en la segunda. Entonces, digo, esta cuestión que es muy compleja, que es un conflicto que tiene muchas aristas, en este momento está lejos de resolverse. Y además, por supuesto, en Israel también está la presión para Netanyahu, por lo que se entiende es un mal manejo del conflicto desde el principio por no haber tenido la seguridad específica para evitar los ataques de jamás de 7 de octubre. Es Santi Juncal, nuestro columnista de Política Exterior, sobre un conflicto que ya lleva un montón de tiempo. Dos meses y medio, vale. Y que la verdad no tiene ningún viso de resolverse en lo inmediato. Efectivamente. Gracias, Santi, por esto y felicidades. Gracias, igualmente.